Hola, bienvenidos a mi canal, soy BanisMC. En el vídeo de hoy vamos a ir al quincho a donde vamos a grabar un vídeo donde voy a estar cocinando. Pero no es un cocinando con banana, es un desayunando con banis. Así que voy a agarrar mi aro de luz, me voy a ir para el quincho y comencemos con este vídeo. Donde vamos a ver mis mini pancakes de banana y avena. Muy bien, lo primero es que vamos a utilizar media banana pisada, sí. Debí buscar un plato para pisarla, pero bueno, ¿qué va a hacer? Todavía sirve. Luego vamos a utilizar un huevo, solo un huevo. Batimos, 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 un poco de leche de almendras, solo un tacho, o sea, no mucho, un tacho. Y seguimos batiendo. Está martillando, por eso mi cara, arregla. Vamos a ponerle avena, una tapita, una porción moderada, un poco de esencia de vainilla, sal, almidón de maíz, vamos a poner dos cucharaditas. Y seguimos batiendo, batiendo, batiendo. Y una vez tenemos la mezcla, vamos a ponerle un poco de rocío vegetal en una panquequera o una sartén. Y lo dejamos al fuego, un poquito, que se caliente. Un ratito, ahí. Y una vez se caliente esto, vamos a ponerle la mezcla. Un cucharón, más o menos. Y ahí tenemos nuestro primer panqueque de banana. O sea, les voy a dar un consejo. Yo me haría la canchera y la daría vuelta así, pero recuerden que está hecho con banana. Y que no es como la harina. Tiene avena, sí, tiene un poquito de almidón de maíz, pero muy poco. Así que yo les recomiendo, primero... Le damos vuelta con la espátula y después nos hacemos los cancheros. Porque si no, nos van a salir las cosas mal. No sé, consejo para la vida. Estuvo cerca, arre, casi, casi hago cagadas. Casi hago cagadas. Y ahora, que ya más o menos está, lo podemos dar vuelta de la manera canchera. Igual yo les voy a dar un consejo. Arre, les da 800 consejos. Cada vez que hagan un panqueque, pónganle un poco de rocío vegetal o pónganle un poco de aceite. Aunque sea un cachito. Porque se les puede quemar, se les puede pegar, entonces nada. Estoy muy cancher haciendo los mini pancakes, por eso me salió. ¿Saben? Creo que practiqué todo un año para que me salga eso. Estaba muy encolvada. Arre. Les contaría un chiste, pero no me sé ninguno. Al menos no me sé ninguno que ve gracia. Ya vieron los comentarios. ¿Vos sos un chiste? Ah, sí. Aquí, ahí, le damos vuelta. Bueno, miren chicos, o sea, chicas y chiques y todos. Ah, y todes y todas. Y, amén. Bueno, en fin. Recuerden que tienen que dar vuelta al panqueque. Antes de que se termine de cocinar arriba. O sea, damos vuelta. O sea, no tienen que estar todo cocinado. Tienen que estar un poco crudo y blando. Porque si no, se les va a quemar, se les va a pegar. O sea, me ha pasado. Entonces, aunque esté un poco crudo, denlo vuelta cuando está un poco crudo. Así se cocina bien de los dos lados y no se les quema. Por eso, recomiendo hacerlo primero con la espátula. Y después agarramos la sartén. Y nos hacemos los cancheros. Ahí vamos. ¿Ven? Y así, no se les quema. Consejo para la vida. A ver cuántos veces tocaba. No se despeguen del fuego porque se les van a quemar todos. Acá tengo mis mini panqueques de banana y avena. Quedaron hermositos. Ay, les juro que nunca me habían quedado tan lindos. Estoy muy a llorar de la emoción. Genial. Ahora vamos a derretir miel. Yo tengo esta miel y quiero miel líquida. Así que lo que voy a hacer, porque no tengo un microondas acá. Lo que voy a hacer es voy a poner una cucharadita en la sartén hasta que se derretara. Y después lo voy a pasar por arriba de los panqueques. Me voy a terminar la decoración de los panqueques. Y nos vemos en la zona de degustación. Miren esto. Falta un coro de ángeles. O sea, nunca me habían quedado tan bien. Me juro. Es hora de la degustación. Lo dejé así con las pilitas. En realidad yo los comería igual. Lo que quedaba bien para la foto. Sinceridad ante todo. Pero bueno. Vamos a comer algo así. De a uno. Épico. Espero que les haya gustado el video de hoy. Intenten hacer este desayuno en sus casas. Díganme si les sale bien. Me pueden mandar fotos por Instagram. ArrobaBanis.i.mc Están apareciendo acá. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Ah. Si te gustó el video. No olvides darle un like. Comentar. Compartir. Suscribirse. Si no están suscriptos. Que me ayudan un montón. A que mi canal. Si no te sigas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Chau. 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 Chau.